El cínico, claro es que no tengo en las manos el derecho a morirme, ni siquiera en las abandonadas tardes de los domingos. Por otra parte, se debe comprender que la muerte es una manufactura inoficiosa y que los suicidas siempre tuvieron una mortal pereza de sufrir. Además, debo la cuenta de la luz. ¡Gracias!